Se tocaba, tenía más fuerza que todo aquel temblor Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón ¿Cómo dice el coro? ¿Dónde se agarró el temblor? En medio de la cocina ¿Dónde se agarró el temblor? Bailando con Catalina ¿Dónde se agarró el temblor? En casa de la vecina ¿Dónde se agarró el temblor? Muy cerquita del portón ¡Bien! Pronto, 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 chicos delitos por aquí Te esperamos Gracias por el apoyo con ese proyecto Siempre, siempre Toda la vida, a ver Pero esa no la vamos a cantar